dios le bendiga dios le bendiga este delicia de chifló pasando por aquí hoy tenemos una deliciosa receta por aquí tenemos pata de cerdo con albeja o chícharo como mejor lo conocen por ahí en otros países vamos a hacer esto aquí tengo un paquete de patitas de cerdo maybe de una libra dos libras y una bolsa completa de albeja así que la vamos a poner ahora a ablandar esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy con un poquito de arroz blanco así que espero que te guste la receta suscríbete comparte y que dios te bendiga por aquí seguimos mi gente mire como esto va le acabo de picar un poquito de calabaza o de aoyama y así va nuestro proceso así va le voy a decir no le no le grabé lo que le voy a echar porque la patica de cerdo están salada y no le voy a echar mucho condimento que contenga sal porque ya de sales también solamente le voy a echar un poquito de sazón para que cojan gustitos ricos 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 de sazón licuadito que nosotros hacemos este y así sucesivamente aquí está le vamos a poner un poquito de sazón entonces sazóncito licuado que hacemos natural y así simplemente ahora vamos a hacer un poquito de arroz blanco y ya ahorita le enseño platico terminado en la cajita de descripción le voy a dejar lo que utilice ay dios mío señor mira qué delicia mira qué delicia no le hice mucho paso a paso porque en realidad lo único que hice fue ponerle en agua desalarla un poco y luego la puse al vil con toda la albeja dentro ahora le pique un pedazo de de aoyama en hiboyo calabaza y le eche un poquito de sazón y ya cuando casi la vaya a pagar le voy a poner un pedacito de cilantro para que de un gustito bueno y un toquecito de orégano y una pizca de vinagre y ahí quedó así que nos vemos ahorita dios me le bendiga por aquí estamos aquí ya con la receta terminada así que vamos en la prueba está demasiado de bueno está muy bueno mi gente me encanta delicioso así que si sin más nada por aquí lo vamos a dejar con este videito del día de hoy perdóname espero que le gusten espero que lo puedan hacer no di mucha información pero espero que sea de ayuda para ustedes así que hasta la próxima este es tu hermano y la amiga lucha de delicia luchiblo espero en el señor que se encuentren todo bien compartan comenten suscríbanse que esto es free eso no tiene ningún costo así que dios te bendiga mucho que pase bonita tarde